¿Qué tal Rosa? Bienvenidos a los 3 de la bicho. El día de hoy les traigo como ya es tradición las mejores 3 jugadas de la jornada. Las jugadas que más me gustaron a mí, las jugadas que más disfruté yo y que vaya nos dieron un gran espectáculo todos los equipos de la NFL este fin de semana. Por otro lado, como siempre, les traigo los 3 juegos a destacar antes de empezar con los 3 de la bicho. Así que empezamos con los Atlanta Falcons contra las Panteras de Carolina, en un juego en el cual los Falcons desaparecieron a las Panteras totalmente, dejando el marcador 29 a 3. Por otro lado, tenemos un duelo que viene desde la universidad. desde la universidad, desde la liga universitaria, en el cual tenemos a Deshaun Watson jugando contra Lamar Jackson. Dos jugadores increíbles, dos jugadores que nos han dado demasiada calidad en estos juegos, demasiado nivel y la verdad es que cada vez estamos esperando más de ellos. Desafortunadamente para Deshaun Watson, esta semana no fue la suya, los desaparecieron totalmente, los aniquilaron a los de Lamar Jackson, los Ravens, llegaron al marcador de 41 a 7. Así terminó el juego, entonces esa rivalidad ahorita la va dominando Lamar Jackson, el equipo de Lamar Jackson se vio muy dominante, tuvo todo el tiempo sobre ellos y la verdad es que excelente juego con un marcador demasiado, demasiado, demasiado distanciado el uno del otro. Y en el tercer puesto tenemos a los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals, en el segundo juego de división que tienen entre ellos. El anterior se lo había llevado los San Francisco 49ers, este lo vuelven a hacer, se despegan un poquito más en cuanto al marcador, esta vez quedaron 36, 26, teniendo un marcador anterior de 26, 25, algo por el estilo, y los Arizona Cardinals se están quedando atrás señores, así que tienen que empezar a remontar, tienen que empezar a levantar de nuevo ese nivel que traen un Cardinal Bury, así que esperemos y las siguientes jornadas puedan darnos la satisfacción de empezar a crecer, de empezar a subir otra vez. Ahora sí rezamos con las tres de Babicho, en la número tres tenemos a Divo Samuels atrapando un balón que se podría decir imposible, malabareando por atrás del defensivo y bien concentrado atrapándola, vamos a verla. En esta jugada, los 49ers están dos puntos abajo de los Cardinals y están en una tercera y nueve, jugada importantísima en la que Garapuro saca el balón, manda el pase a Divo Samuels y por atrás del córner Divo la malabarea hace que el balón pegue en el casco del córner y después la atrapa con toda la concentración del mundo. Excelente, excelente ejecución de este receptor. En la número dos tenemos a los Indianapolis Colts contra los Jacksonville Jaguars. En esta jugada, Marlon Mack parece un trompo. Nadie lo puede detener, está girando y llega el touchdown de esa manera recorriendo 13 yardas. Quedan 45 segundos del primer cuarto, los Indianapolis Colts están en segunda y ocho, están a 13 yardas de anotarle a los Jacksonville Jaguars y le dan la bola a Marlon Mack para que corra hasta el touchdown. Lo que hace Mack es imperdonable, le gira dos veces a la defensiva de los Jacksonville Jaguars para poder escaparse por la banda y llegar al touchdown. Y en la número dos, otra vez señores, volvemos a la importancia que es tener buenos equipos especiales de tu lado. Estamos en el juego de Falcons contra las Panteras. Las Panteras es cuarto y 19, van a realizar una patada de despeje y se la regresan hasta el touchdown. Vamos a verlo. Es el primer cuarto, las Panteras están en cuarto y 19. Van abajo por tres puntos contra los Falcons y realizan la patada de despeje. La patada sale desde la yarda 10 de su campo hasta la yarda 20 del otro lado en el que Ken John Barber la agarra y ahí es donde empieza el sufrimiento de las Panteras. El regreso de 80 yardas hasta la anotación. Impresionante señores, muy bien. Estos fueron los tres de la bicho, espero no hayan disfrutado, que les hayan gustado las jugadas. Si ustedes consideran que me faltaron algunas, pónganmelas en los comentarios, mándenmelas por inbox, las voy a estar viendo, las voy a estar analizando y nos vemos en las próximas tres de la bicho.